¡Suscríbete al canal! ¡Perfectamente! ¡Día 2! Se ha logrado una insignia puntualidad, principiante Vale, eh... ¡Día 2! ¿Cómo se jugaba esto? Ok ¡Eh, eh, eh! Me ha dado un tironcillo ¿Me puedes echar una mano alguna cosa? Scout, vas por el buen camino He oído que has estado ayudando a otros fantasmas de la isla Eso está genial viniendo de un scout espectral como tú Eh, ya que estás buscando objetos perdidos Porque soledad no habrás visto mi tasa de té, ¿verdad? ¿Y dónde tienes la tasa de té, bobo? Dame una pista Busca pizza en tu registro de misiones O si ves que te atascas, ven a verme Aquí hay unas lamparillas Vale, ¿qué misiones teníamos? Tazón de té, pasta de té Explora por ahí Mira bien cerca de un barco Cerca de un barco Qué bonita la música, ¿no? Es súper agradable ¿Hola? Me he hecho una mano Quiero ver mi buzón ¡Ay, mira! Cositas nuevas Me sorprende no tener noticias tuyas ¿Todo bien? Tienes tu guía de la llama, ¿verdad? Tus tías me dicen que la vieja Flamby Lleva a tu familia desde la última gran purga No des de alimentar a Flamby Te ayudará a encontrar todas las almas en pena Perdidas en los oscuros rincones de esa isla Un barril ¿Me da un barril? Comida para pájaros Me he tomado la libertad de pedir un poco de comida para el pajarillo tranquilo, Charlotte Muchas gracias Tiene una misión, ¿no? Ojo al dato ayudante Correos Parece que nos llega otra entrega retrasada En vida las cartas llegan a la oficina de correos unos días después de ser enviadas Pero las cartas espectrales siguen a otro ritmo Y no es normal que lleguen a destinos poco habituales Como un montón de hojas o detrás de una roca ¿Qué haces si te encuentras con alguna carta? Tráemela a mí Vale Ah, yo tengo una en mi inventario ¿No? ¿No? Ay, juraría que tenía una ¿Esto es un banco? ¿Va a sentarse? Sí ¿Esto qué es? Tirado al suelo Ah, la pasta de té Qué rico Aquí no puedo hacer nada Aquí debería vender cositas ¿Vale? Hay que vender cositas 4.000 monedas por 10 nabos Voy a vender 5 Vámonos Me he hecho rico De la noche a la mañana Soy rico A ver, pero quieres hablar Hola otra vez Con pimanitas Estaba pensando en ti En que tú tampoco puedes irte de Cosigrove Estamos los dos metidos en el mismo saco de patatas, eh No sé si te pillo No me gustan las patatas Ah, perdón Creo que el dicho no es así Céntrate en la madera Y deja las expresiones cultas a los profesionales Eso me decía siempre mi madre Lo que quiero decir Es que ninguno de los dos sabemos Por qué estamos aquí, ¿no? Pero yo te puedo ayudar a indagar un poco más En todo este Eh, no sé qué Con 5 ramas Y un trozo de madera blanda Creo que podría ayudarte Eh, pues ya lo tengo, ¿no? ¡Un pico! Mira, la tacita de té ¿Eso es la taza de té? Tazón de té Vámonos Mi primer pico Hemos avanzado la historia, ¿no? ¿Qué me ha dado? La historia ha avanzado Qué bonito como todo va ganando color Oye, este juego es muy bonito Muy bonito Equipar 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 Antorcha de piedra No, esto lo voy a guardar todo, ¿eh? Eh, una pasta de té Ahora puedo romper esto, ¿no? Ahí, muévete Eh, una carta No sé que algunas cosas es difícil verlas, ¿no? Eh, pero ¿Cómo le doy el chisme? Continuo mensaje muy importante ¿Cómo se lo doy? ¿Cómo le doy la carta, tío? No puedo dársela O sea, no me deja No me deja dársela O no sé cómo Eh, otra pasta de té Me quiero mover Ay, no puedo mover ¡Ay, ay! Se me ha buggeado el personaje Ah, no Se ha vuelto a levantar el viento Llevo toda la mañana pegándome plumas al cuerpo Pero no sirve de nada Si no consigo entrar en calor De algún modo Voy a perder mi recta compostura de marinero Ah, tal vez él pueda ayudarme ¿Quién? El mercader del mal El estafador de tierra firme Mi mayor tormento El señor Kit Dicen las malas lenguas Que venden algo que podría curar los escalofríos De este capitán A lo mejor dice la verdad Vale, tengo cinco pastas de té Me falta Mira, una pluma Otra carta Más plumas Eh, plumas Oye, ¿puedo hacerme algún cofrecito? Ah, vale Tengo que conseguir tres cartas Vale, vale, vale Ya sé yo No me deja dársela Necesito tres A ver Puedo darle Alimentar Ahí va Ahí va Alimentar Acariciar Recoger ¿Cómo recoger? No, no, no Cosechar ¿Cómo cosechar? Ahí va ¿Qué me ha dado? Esencia de pájaro espectral La efímera esencia de un pájaro satisfecho Se usa para cocinar comida de animales espectrales Y para fabricar adornos ¿Le puedo acariciar? Sí Vale Plumitas Eh, por romper esto, ¿no? Roca Cosechar Pero dale con ganas, hija ¿Qué me ha dado? ¿Qué he cogido ahora? Mineral de hierro pequeño Una piedra de un negro rojizo ¿Cómo me alegro de haber recuperado mi taza? Creo que la perdí ayer Pero debido a mi estado fantasmal No lo puedo saber con seguridad La vida de los fantasmas es un poco confusa, ¿sabes? Nuestra percepción del espacio y el tiempo Se entremezcla con los recuerdos de nuestra antigua vida Los objetos del pasado aparecen y desaparecen Cuando pensamos en ellos Como esta taza Es posible que sea de verdad Mi vieja taza de guardia forestal O tal vez sea un mero recuerdo Que se ha solidificado Mediante la energía del más allá En cualquier caso El té que hay en ella está calentito y muy rico Más color La historia ha avanzado Me ha dado lámpara Puedo picar esta piedra Que se ve muy grande Mira esta No Uh, ramitas Vale, tengo que comprar una cosa Este, ¿no? Quiero ropa ¿Cómo quiero ropa? Ah, jersey de capitán Voy a comprar ¿Quieres ponértelo o no? Una pluma Me falta una carta Tengo que estar atento, ¿eh? Ojo, una seta enorme Seta roja Cuando se colocan en círculo Atraen hadas y diablillos ¿Se puede hacer eso? Seta verde Ah, no, vale Ahí va Aquí tienes un tronco Con cada tronco petral que me das Aumenta mi apetito Y cada vez es más difícil Encontrar nuevos troncos ¿Cómo es eso posible Con todas las sombras Necesitadas que se esconden En Cozy Grove? Detecto al menos Trece almas más Que esperan ser atendidas ¡Espera! Creo que veo a alguien en un bosque O solo un árbol De una forma un poco rara El fuego parece brillar más Hacer alcanzar la categoría Scout 5 Piromancia intermedio Se ha expandido por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? No veo más rocas Que pueda cosechar, ¿eh? Yus, cuántas cositas A ver algo por aquí Me falta una cartita Pero no sé dónde está, ¿eh? Mira, aquí está el nuevo ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tal cual ¿Cómo vas a perturbar El silencio del bosque? Lo siento Solo quiero ser amigo Soy Scout Spectral Vengo en Son de Paz ¿Scout Spectral? ¿En serio? Así que ¿Por fin ha venido alguien A resolver todo este lío? Pensé que eres un diablillo Que había venido a molestarme Como de costumbre Hacía mucho tiempo Que no había un ser vivo por aquí Mis compañeros árboles y yo Llevamos décadas solos En estos bosques Ya se me saben hablar Así que tú también eres un árbol Tú no eres un árbol Es una osa Sí, sí Otra cosa no Pero tienen ideas y opiniones A un multiplén Emerson Carson Coco Platero Tenemos visitas Decirle hola Me da un poco de corte Bueno, eh Bueno, Francesca Tolosa Yo no soy como el resto De árboles normales Supongo que ya te habrás dado cuenta Es porque no tengo hojas Los diablillos me las arrancaron Hace años y las esparcieron Por toda la isla ¿Me podrías traer mis hojas? Yo me encargo ¿Dónde estará la carta Que me falta, tío? ¿Qué he cogido? Ah, es verdad, el cargol Así que los rumores eran ciertos Si ese zorro vende mercancía tan buena Te le permitiría que siga vagando Por los diques secos Por ahora Pues sí, ya voy entrando calor Este ejercicio es de primerísima calidad Creo que lo añadiré A mi cofre de la mente ¿Cofre de la mente? ¿Cómo? Todo explorador profesional Tiene un cofre de la mente Aunque los menos poéticos Lo llaman colección de objetos Es una caja imaginaria En la que registro todos los trastos Bártulos y cachivaches Que me voy a encontrar en mis viajes Ahora que sabes lo que es Podrás imaginarte Una colección de objetos fácilmente ¿Esa existe de verdad? Existe tanto como tú quieras Que exista Rayos Ya va tomando forma ¿Quieres hacer alguna aportación? ¿Alguna aportación? La historia ha avanzado Oh, la carta que me faltaba Vámonos Había que completar esta historia Para poder Llenarlo de color Y cogerlo, ¿no? Ramitas Tengo que reunir las hojas De Del nuevo, ¿no? De la florera Esa florestal Como se ve Anda, mis cartas Una tarjeta de agradecimiento Para Jeremy Una demanda para Clyde Facturas para mi esposa Anja Y hay una para mí Una amenaza de estripamiento De parte de 100 garras esqueléticas Lo típico Me aseguraré de que el resto Lleguen a su destino Ah, y pásate por aquí De vez en cuando Por si acaso recibo algo para ti Toma Oye, ya no me cabe tanta cosa, ¿no? Y a las motos Con las que hacen el reparto Ya no me cabe tanta cosa En el inventario, tío Tulipán en maceta Esto es para decorar Dos troncos espectrales Dos páginas del libro De los scouts Una página arrancada De la venerable guía de naturaleza De los scouts espectrales Esto es importante para alguien Pero tal vez ese alguien No esté listo todavía Para recibirlo Quédatelo un poco más de tiempo ¡Ey! Un árbol Cosechar Voy a tener que vender cosas ¿No? Porque tengo Tengo demasiadas cosas ¡Ay! Mi ojo Perdón ¿Qué me cuentas, crack? ¿Qué misiones tengo? Las hojas esas Pues no veo ninguna Más Siete troncos más Y me caeré satisfecho Pero siento que alguien Te dará un tronco Si le ofreces tu ayuda Vale, sí ¡Niam! Siete troncos más Pues necesito las Hojas esas, tío Aquí hay una Uy, qué pequeñitas son No las voy a ver, eh Hostia, son muy pequeñas, tío Como para verlas, ¿sabes? Esos fantasmas No sé qué son, eh Será decoración O tendrán algún tipo De relevancia ¿Cuántas hay que traerle? Mierda Cinco Aquí no hay nada No hay ninguna por aquí Es que no las veo, eh Eh, una concha ¿Qué es? A verlo Caracol Lengua de flamenco La apertura que tienen Los cauris Recuerda lo más incauto Es una boquita Con dientecitos Véndelo para conseguir monedas ¿Dona? ¿Qué pone? Dona objetos a las colecciones Para conseguir recompensas ¿Cómo hago eso? Dona objetos a las colecciones Mira que hay uno Ah, que hay otro ¿Cómo dono objetos a las colecciones? Ah, mira Insignias Buen trabajo Puntura de principiantes Juega varios días Diez gemas de cuarzo Pero ya no tengo Cien monedas antiguas Quinientas monedas antiguas Lograr a nivel cinco Vámonos Me lo marco, eh Quinientas monedas Me queda otra, ¿no? Trescientas monedas Espíritu Monedas Quince montones de hojas También, vale Diez montículos de tierra Decoración Veinte gemas de cuarzo Las gemas de cuarzo Esa ¿Y aquí? Gemas de cuarzo ¿Qué son las gemas de cuarzo? Osos amorosos Intermedio Lo marco, eh Vale, lo que quiero saber ¿Qué eran las Las colecciones ¿Qué eran, tío? ¿Y mis gemas de cuarzo ¿Dónde están? Ah, están aquí tiradas Míralas No me caben Espérate Voy a vender ¿Qué es lo que me ha dicho Que vendiera esto, no? Vendera para conseguir monedas Esto no lo voy a vender Vale Mis gemitas de cuarzo Sesenta Combina la perfección Con el brillo de tus ojos Se usa para fabricar Objetos especiales Me faltan un par de hojas Esas, eh Lo que pasa es que tengo mucha Tengo muchas cosas en el inventario Y necesito como una especie de cofre O algo, ¿no? Para guardarlas A ver si encuentro Lo que estoy buscando Montículos de estos Que aquí siempre hay cositas gratis ¿Ves? Si me hincho vender los Las setas esas Me hincho, eh De pasta A ver si veo Las hojas Que me faltan Montículos De eso Esto a ver No se puede encender En serio Es una moneda Por aquí tampoco hay nada Hay una concha ahí Pero paso Otra concha ahí Yo quiero lo que quiero Que son las hojas Por favor Where are them? Eh, esto poco es echarlo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Oro? Ah, no Mierda Que que era oro, tío Dios, cuantas cosas Eh Pero ¿qué hago con la decoración Que me han dado, tío? O sea Todos los objetos decorativos Que me han dado ¿Ves? Todo esto Igual puedo buscar Algún descampadillo Y hacer ahí mi Mi base, ¿sabes? Eh, una hoja Falta una Eh, otra Listo Completed ¿Puedo ponerlo aquí? Las cositas Lámpara Colocar aquí Una lámpara Aquí, a ver Más luz Ah, le ha gustado Es verdad que al pollete le gusta No le gusta el diablillo Es lo único que no le gusta Le gusta el adorno Lámpara Y decoración rústica Tulipán en maceta No le gusta La decoración rústica Hostia ¿Y no puedo recogerlo? Ah, sí Si lo pongo lejos de él ¿No le afecta? Ah, tengo que ponerlo Alrededor del fuego Obligatoriamente Nada, pues voy a dejarlo ahí O lo pongo por aquí Es que no encaja aquí, ¿no? O sea, queda muy raro Poner una lámpara aquí En todo el medio No le gusta ahí No le llega Ah, pero Donde estaba antes Ya está Todo por culo Está medio tapada Por el árbol Pero bueno Antorcha de piedra Bueno Espérate Intento ponerla Al mismo nivel Que la otra ¿Le gustará? Le hago un lío Con los botones Que te cagas Vale Vale, sí que le gusta Así Ahí full random ¿Sabes? Planta en maceta Barril Yo qué sé Un barrilcito ahí Con su sillita Hostia Hostia, hostia Hostia Que está a tope ya Casi de cariño, ¿no? Semillero Bueno Bueno No está mal Tulipán en maceta Planta de flores Maceta Lámpara Decoración Decoración rústica Pero Pero ¿Qué de aquí es rústico? ¿Dónde está? Le he dado la Y a desaparecido Ah, mira No, pero recogela No puedo recogerla Ah ¿Cosechar? Anda No, pero espérate Es que no parece Que le guste mucho, ¿no? Colocar aquí ¿Qué es lo verde eso? Está un poco rara ahí, tío Voy a ponerla aquí Voy a dejarla ahí Tulipán Melocotón Quiero mover las cosas Para la derecha Muevela para la derecha Me gustaría un botón Para ordenar Me gustaría mucho Un botón para ordenar, tío Bueno, no importa Vamos a llevar esto Para que esto gane un poquito de color Ajá, esas son las hojas que está buscando Gracias No puedo volver a unirlas Ni siquiera encuentro las ramas de las que provienen Qué raro ¿Wordworth? ¿Frost? ¿Algo que añadir al respecto? Típico Estos árboles se tiran el día susurrando Pero en cuanto les pido opinen sobre algo Se hace el silencio Gracias cositas Y luego si le vuelves a avanzar la historia Gracias por tu ayuda ¿Te has dado cuenta de la explosión de color que hubo antes? O después Como para no verla Supongo que fue bastante espectacular Traer color a la isla es una buena obra Este lugar no debería ser tan tétrico y mortesino Te lo digo porque mi buen amigo Platero Necesita tu ayuda Es el nogal que hay ahí Justo fuera del alcance de mi color Tiene un paraguas enredado en las ramas Que le está dando mucha guerra Te pediría que lo Que lo menaras Que lo menaras Que lo menearas, supongo Hasta que caiga el paraguas Pero como Platero no tiene color Los seres mortales como tú No pueden interactuar con él En su estado descolorido Ni siquiera puede dar nueces Pobre Ahora está tan yermo Para ayudarlo tendrás que expandir El alcance de mi color Toma esta lámpara espectral Y colócala en la frontera de mi dominio Coloreado para que llegue hasta placer Ahí va Coloca la lámpara Para que el color llegue hasta el nogal Después menea el árbol Para conseguir el paraguas Mira el tronco Que hay como alguien aquí Una huella de oso Mira Que lámpara tío A la lámpara Vale Aquí, ¿no? ¿Dónde lo puedo colocar? Aquí, por ejemplo Espero que se vea, ¿no? Que quede bonita, coño Francesco Francesca Tolosa Llama a este árbol Platero Ramitas y paraguas Está durmiendo Tienes que quitarle ese maldito paraguas Encima, Platero Por fin puedo dejar de quejarme Te lo agradecemos, espíritu Ya que estás aquí ¿Podrías buscarle un nuevo hogar A mi otro amigo? Aquí tienes Es un árbol, ¿no? Lo que me ha dado Ciruelo dorado Espera pacientemente Que agrejan las deliciosas frutas Legendario Épico Árbol frutal Lámpara ¿Puedo plantarlo por aquí? ¿Por mi casa? ¿Puedo plantarlo aquí? Toma Cinco troncos más Hoy ya no detecto más troncos Vuelvo a probar mañana Qué bonito Es un juego Que tienes que dedicarle Por lo menos Treinta minutos al día Como mucho, ¿no? Parece Moneditas Alcance el nivel De felicidad máximo Animales de nivel uno Decoración de principiante Y en principio ya está O sea, ahora tienes que volver mañana Bueno, a ver Puedes jugar todo lo que tú quieras Recolectando Vendiendo Yo, por ejemplo Ahora podría coger Venir aquí Bueno, puedo comprar muchas cosas Pájaro joven Pájaro joven de sangre Cinco mil Me pide, tío Velas Catálogo de mejoras de tienda Diez mil monedas Eso es fácil Papaya dorada Lo que es lo de la colección No sé cómo hacerlo ¿No eres tú el de la colección? No O puedo ponerme y vender las cosas Mira, trescientos cincuenta El tulipán Las esencias No hace falta Seiscientos ¿Ves? Puedes ponerte a recolectar Y vender Quinientos los tronquitos Pero con media horita Haces todo el contenido del día Qué bonito, chavales La verdad No sé La verdad que está bastante guapo ¿Puedo cosechar algo de aquí? Rotar No Esta lámpara debería moverla Yo creo, ¿eh? Esto todavía no puedo ¿Hay que regarla? Todavía no se puede recoger nada ¿Habrá que regarla quizá? Nada, espero que os haya gustado Ha estado muy bien Muy bonito Y nos vemos en el próximo episodio Nos vemos Chaito 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 Gracias.